Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Espero que estéis todos y todas bien y os estéis cuidando mucho. Hoy os traigo un vídeo de esa tienda que se ha convertido en mi tienda preferida de España. Ya sabéis de qué os estoy hablando. De punto de cruz y arte. Madre mía, qué tienda. Me encanta, es que me encanta la tienda. Me tiene loca. Es que soy adicta, soy adicta a esa tienda. Tengo la cesta a reventar. Poquito a poco, como os he dicho en otros vídeos, iré cogiendo todo lo que tengo en la cesta y os lo iré enseñando. Pero tengo un pequeño problema. Sí, tengo un pequeño problema con esta tienda. ¿Cuál es mi problema? Que esta tienda cada vez tiene más marcas nuevas. Tiene muchísimas novedades. Cada dos por tres le están llegando novedades. Cada muy poquito tiempo tienen telas nuevas. Que sabéis que a mí las telas me encantan. Que tienen hilos. Que tienen un montón de accesorios para hacer punto de cruz, para costuras, tijeras. Bueno, 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 bueno. Es que a mí me tiene ensimismada. Y la verdad que para mí es una tienda estupenda por la siguiente razón. Porque cada vez tiene más marcas. Que ya sabéis que a mí me encanta probar marcas nuevas. Y además tiene marcas que marca que pruebo, marca que me gusta. Yo no sé. Porque mirad, de Leti no había probado nada, la verdad. Hice la calabaza. Y de verdad, empecé a hacer la calabaza. Y es que no pude dejar de hacerla hasta que la terminé. Creo que con todos me va a pasar lo mismo. Luego tiene también Lucas. Que ahora os contaré que Lucas y Leti son... Me habéis dicho muchas en comentarios y por privado que os parece que son lo mismo. Lucas y Leti. Bueno, pues mirad, os voy a decir. Pues prácticamente sí son los mismos. Además, Leti se fabrica en la fábrica de Lucas S por el siguiente motivo. El dueño de la fábrica de Lucas S tiene una hija. Y esa hija es la dueña de Leti. Entonces, aunque los dos tienen diseños diferentes porque tienen diseños diferentes. Los kits de Leti con sus propios diseños se fabrican en la fábrica de su padre, que es Lucas. Así que por eso os da la sensación que es la misma calidad. Sí, sí. Exactamente la misma calidad. Y bueno, me encanta. Luego, otra cosa buena, buena, buena que tiene esta página. Es que como os he estado diciendo antes. Cada vez tiene más marcas y, por ejemplo, tiene la marca Dimension, que ya sabéis que a mí Dimension me encanta. Luego, gracias a esta página he descubierto los kits de Merezca, que no los conocía. Y bueno, cuando recibí el de Londres, bueno, 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 me quedé enamoradita. Bueno, luego, y eso cada vez, pues más marcas. Entonces, lo bueno también que tiene, bueno, pues que no tenemos que esperar tantos días, como pedimos a otras empresas que siempre están fuera de España. Y esto, pues lo recibimos, pues nada, en 3-4 días lo tenemos en casa. Que, por ejemplo, imaginaros que necesitamos que se nos ha acabado una tela y queremos hacer un proyecto que ya lo tenemos preparado en una tela. Pues nada, nos vamos a puntuillarte, nos preparan la tela y en 4-5 días lo tenemos. Ya sabéis que con pedidos superiores a 50 euros los gastos de envío son gratis y con pedidos superiores a 50 euros los dueños de esta tienda, de Punto de Cruz y Arte, nos ponen un regalito. No son siempre los mismos regalitos, no son siempre los mismos regalos, van cambiando y van poniendo, bueno, pues según tienen existencia. Pero eso es una cosa que ellos hacen porque ellos quieren, no es obligación. La verdad es que es un detallazo por su parte, por la parte de la página de Punto y Arte. Y bueno, os traigo también una sorpresita. Deciros qué Punto y Arte empieza ya, 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 ya el Black Friday. Va del 16 al 27 de noviembre. ¡Madre mía de mi vida! ¡Peligro, peligro, peligro! Pero SOS, vamos, ya os digo, yo voy a comprar, os lo digo así, porque seguro que van a tener unas ofertas buenísimas. De verdad, pasaros por la página y le echáis un vistacito a todas las ofertas que van a poner. Además, creo, me aventuro a decir que son los únicos que van a tener tantos días de rebajas. Pero no os demoréis mucho porque sé de buena tinta que se les agoten las cosas. Así es que ir corriendo a ver si os gusta algo, de verdad. Y bueno, pues ya os he hablado un poquito de esta página. Es que os lo tenía que contar, ¿eh? Os lo tenía que contar porque a mí me tiene enamorada. ¡Ay, qué pesada soy diciéndolo! Pero es que es verdad, es que es verdad. Bueno, hoy os traigo una comprita que uno de los kits que os voy a enseñar tiene un valor sentimental muy grande. Y os voy a contar por qué. Y bueno, vamos a ver. Mirad, aquí tengo mi cajita. Sé que creo que en Instagram han sacado, sacaron unas cajitas muy bonitas de Navidad. Pero resulta ser que le han venido todas defectuosas y las han tenido que devolver. Y bueno, a mí creo que a alguna le ha llegado la de Navidad porque creo que pudieron salvar como 6 o 7. Y bueno, a mí la verdad es que, bueno, pues me daba igual. Siguen llegando súper bonitas con su lazo. Llegan listas para regalar si tenemos que hacer un regalo o si nos tenemos que hacer un autorregalo y ponérnoslo debajo del árbol de Navidad. Que no seríamos ni las primeras ni las últimas. Ya os lo digo yo. Y bueno, y si no es por Navidad, pues un autorregalo cuando más nos apetezca. Por ejemplo, ves, pues a mí me ha apetecido autorregalarme. La verdad es que yo cada vez que recibo una caja de estas, me pongo loca, loca de contenta. A ver, que ya sé lo que viene dentro de la caja, porque evidentemente he hecho yo la compra. Pero es que me encanta, me encanta recibir, me encanta recibir esta cajita. Bueno, ya no os voy a hablar más, porque vaya charlita que os he dado. Y vamos a ver qué es lo que hay dentro. Bueno, mirad. Vamos a abrirla. Bueno. Vamos a ver. Aquí así. Ah, ahí va. Guau. Esto no me lo esperaba. No me lo esperaba. Bueno, pues yo tengo el catálogo de Lety de regalo. Uf, qué bonito. Madre mía, qué ganas tenía de tener yo este catálogo en mi mano. Porque es que esta marca, uf, me encanta, me encanta. Voy a verlo con vosotras, ¿vale? A ver qué nos trae. Guau, qué bonito. Ay, qué bonito. A mí es que esto es así, bueno, ya sabéis, ya sabéis cuáles son mis gustos. Así con muchas cositas, colorido. Guau, qué bonito. Mirad. Uf, qué bonito este. Me encantan. Qué bonitos son. Qué bonitos. Bueno, mirad. Aquí está. Aquí está la calabaza famosa. Y al año que viene le va a tocar a este. Ay, este es una monada, no me digáis. Bueno, este veremos a ver si no es el próximo que cae. Oh, qué bonito es. Lo había visto ya, lo había visto ya en la página. Ay, mirad los atrapasueños que a muchas sé que os gustan. Animales. Oh, qué bonitos. Además, que os tengo que decir que estos kits, mirad que las fotos son bonitas. Porque las fotos son bonitas. Pero hechos quedan muchísimo mejor. Qué bonitos. Qué bonitos. Guau, mirad. Los clásicos de bailarinas. Oh, gente de Navidad. No sé qué tienen los paisajes de Navidad que me encantan. Mirad. Qué bonito este. Además, dice... Pone... Aquí no lo pone, pero en la página web creo que pone noche de noche buena o una cosa así. Mmm, qué bonito este de Santa. Ay, qué monada los animalitos viendo el árbol. Qué bonitos son. Este también me gusta muchísimo. Mucho, mucho. Este también. Es que me gustan todos. Este me parece precioso. Este del Papá Noel con el muñeco de nieve es muy tierno. Oh, cuántos. Qué bonitos. Qué bonitos son. Natalicio. Mmm, qué bonitos. Son preciosos. Me encantan. Qué bonitos. Esto lo tengo yo que mirar más tranquilamente. Porque mirad que tengo cosas en la cesta. Pero viendo, teniendo el catálogo en mis manos, esto corre peligro. Corre peligro, pero mucho. Bueno. Y aquí está mi comprita. La vamos a abrir. Que mirad, es que viene súper bien protegido, bien envuelto. Es que es una página que no le falta detalle. Bueno. Y lo que más me gusta, aparte de todo lo que he dicho anteriormente, el trato que tienen con los clientes. Bueno. Es un trato con los clientes de 10. De verdad. Cualquier duda, cualquier cosa. Podéis preguntar por WhatsApp, al correo electrónico. Enseguida os contestan. De verdad. Es que son, son una maravilla. Vamos a seguir abriendo. Y a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. Los vamos a dar así un poquito la vuelta. Así un poquito, un poquito. Y lo voy a retirar para que sea sorpresita. Oh, qué bonito. Cómo me gustan. Qué bonitos. Bueno. No sé por cuál empezar. Porque los dos son súper preciosos. Bueno. Vamos a empezar por ese que os he dicho. Que para mí tiene un valor sentimental muy, muy, muy especial. Y os voy a contar por qué. A ver. Os voy a contar por qué con el kit. Pero que sepáis que esta historia es real. Es parte de mi vida y de mi infancia. Mirad. Mirad de qué os hablo. Tachán. Tachán, tachán, tachán. Ay, me tiene loca. Qué bonito es. Qué bonito es. Qué ganas tenía de tenerlo. De verdad. Qué ganas. Bueno, mirad. Os voy a contar por qué es tan importante este proyecto para mí. Mirad. Yo cuando era pequeña viví temporadas largas con mis abuelos por parte de madre. Y mis abuelos tenían campo en el que tenían gallinas, pavos, ocas, cabras. Ovejas, cerdos. O sea que tenían una pequeña granja. Y resulta ser casualidades de yo no sé de la vida. Que la casa de la granja era exactamente como esta. Exactamente igual. Mirad. Esta casa. Yo quiero pensar que es como la de mis abuelos porque la de mis abuelos, por la parte de atrás, donde estaba el patio central, donde ahí estaban, teníamos las gallinas, los pavos y las socas. Las teníamos, lo teníamos en el patio central y los dábamos allí de comer. Y aquí justamente pues estaba donde, bueno, pues donde dormían por la noche, donde ponían los huevos, en fin, el gallinero. Y por la otra parte de la casa, es decir, como si entrábamos por esta parte de aquí, tenía otra puerta, es decir, la casa tenía dos puertas de entrada. Por el patio y por la otra parte, que las puertas estaban enfrentadas mediante un pasillo largo. Y luego también tenía aquí esta gran puerta por donde podíamos entrar los coches, que era pues eso, pues un portalón grande. Y me recuerda mucho, aparte de por todo lo que os he escrito, porque es que la casa es la misma, el patio central con esas gallinas. Porque yo recuerdo de pequeña que, pues eso, que yo salía con mi abuela y echábamos de comer a las gallinas, bueno, las gallinas, los pavos. Y mientras que comían ellos, entrábamos en el gallinero a ver los huevos que habían puesto y los recogíamos. Y a mí eso me encantaba. Además, mi abuela me enseñaba a recoger los huevos marinas. Mira, mira, toca, que este está calentito. Y recuerdo ese que estaban los huevos todavía calentitos. Ay, madre, es que no sé qué. Es que, es que, de verdad, es que bonito es. Me encanta. Es que es precioso. Y veis, aquí hay un, bueno, pues eso, una figura de alguien que yo quiero pensar que este es mi abuelo que viene de dar de comer, pues eso, al resto de los animales. Y aquí, esta zona de aquí, pues se utilizaba para guardar, para guardar el carbón. El carbón que nos servía para, para hacer braserito y también para guardar leña porque dentro de la casa había una gran chimenea. Y, por eso, es que es exactamente igual a lo que, a lo que tenía mis abuelos. Me encanta, es precioso. Bueno, vamos a ver lo que tiene. Y esto tiene solo, 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 ah, pues mirad, solo tiene cruces completas a dos hebras y punto lineal. Tiene Aida Zweigart, del número 16, en color blanco, los hilos son anchos, tiene un total de 48 colores, un nivel medio y, bueno, el esquema viene así, en blanco y negro y trae una aguja. Mira, qué bonito. Bueno, vamos a abrirlo y os lo voy a enseñar. A ver. Vamos a ver. Bueno, os voy a enseñar los colores que son súper preciosos. Mirad, qué gamas de colores más, más bonitos. Os lo voy a ir poniendo por aquí para que los podáis ver bien. ¡Ay, qué bonitos estos malvas! ¡Uf! ¡Qué cosa tan bonita! Mirad. ¿Veis? Pues, anchos. Ahí. Luego, tenemos mirar más, 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 mirad qué gamas de verde están. Bonitos. Ya sé que lo estoy diciendo mucho, pero es que no puedo. ¡Qué bonitos son! Bueno. Y, por último, más marrones, hay un azul y, mirad, recordad que el símbolo, el color que le pertenece es justo el que está debajo o el color este, su símbolo, justo el que está encima, ¿vale? Y, bueno, mirad, viene cuatro, cuatro tabletas de colores. A ver. Mirad. Este es el trocito de Aida. Que, mirad, viene aquí con la agujita. Y el proyecto es... ¡Ah! Pues es bastante grandecito, ¿eh? ¡Eh! No está nada de mal. Tiene un tamañito muy, muy bueno. Sí, 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 sí. Y muy bien. Mirad, qué bien se ve la trama. Y, bueno, la dureza es media. La de la tela. A mí me gusta así. Y luego, a ver, el esquema. Bueno, mirad, esto es como si fuera una especie de resumen. Aquí nos pone los colores. Aquí el símbolo. Aquí, que todo es... Son cruces completas a dos hebras. El punto lineal. El número de anchor que corresponde a cada símbolo, por si nos quedásemos sin hilo. Pero si nos quedásemos sin hilo de alguno de los símbolos, podemos escribir a la página web diciendo, pues bueno, pues que nos hemos quedado sin hilo. Y supongo que ellos nos reponen el hilo que se nos ha acabado. Pero habiendo hecho el de la calabaza, puedo decir que no os va a faltar hilo. Porque a mí la calabaza me sobró para hacer otra vez el kit, si quiero. O sea, que sé a ciencia cierta que hay hilo de sobra. Y bueno, aquí nos pone pues eso, que las cruces se hacen con dos hebras cada cruz. Y que el punto lineal lo hacemos a una hebra. Bueno, aquí nos pone pues eso, aquí todo como debemos de hacer, como debemos trabajar, que eso ya lo sabemos. La fotografía de rigor, la garantía, mirad. Y luego, vamos a ver el esquema. Uf, qué bien se ve, madre mía, se ve fenomenal. Muy, 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 muy bien, sí, señor. Qué bien se ve. Bueno, consta del esquema, a ver, esperar un momento. De seis páginas, mirad, viene, mirad, viene en blanco y negro. El punto lineal, en este caso viene así marroncito, pero deciros que se ven los símbolos fenomenal. Además, muy bien porque tiene, es papel y para ir tachando, la verdad que muy bien. Y viene, mirad, en folio, en A3, ¿veis? Folio doble, pero por una sola cara, mirad, ¿veis? No lo puedo enseñar mucho por el copio de ahí. Y luego trae otro folio en el que, bueno, pues mirad, nos describe aquí también un poquito más el punto lineal, ¿vale? Bueno, pues ese es este kit tan precioso. Y ahora os enseño el otro kit que me pedí, que ya sabéis que es a mi estilo. Aquí, con este kit, nos vamos de viaje. Vamos a hacer viajar nuestra imaginación. Bueno, ¿dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a la ciudad del amor. ¿Y de qué ciudad os estoy hablando? De París, ese París tan, 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 tan bucólico. Bueno, bueno, este kit, cuando lo vi, bueno, pues como me pasa como todo, me enamoré de él. Y vamos a viajar, vamos a viajar a París. Imaginaros que estamos en una de esas calles emblemáticas, que yo no he ido nunca a París, pero bueno, por lo que he visto en la televisión, lo que leo en los libros, en las fotos. Entonces, bueno, yo me imagino, yo tengo mi París en mi cabeza y así os lo voy a, os lo quiero transmitir ahora. Entonces, imaginaros, bueno, pues eso, que estamos en París, en esas calles típicas de París. París, ya sabéis que es muy dado a tener, pues así, puestos de flores, mercadillos de flores, por todos los sitios. Y bueno, pues imaginar que hemos llegado a esta calle, empedrada, toda, toda, toda iluminada. Y vamos paseando por este paseo tan bonito, en el que hay tiendas, pero las tiendas también están mezcladas con sitios de... Bueno, pues para tomar un café. Mirad, aquí, mirad, ahí está el camarero. Está arreglando las mesas porque eso, bueno, pues es hora de que la gente se tiende, se sienta a tomar un café. A ver, que estamos viajando. Ya os lo digo, que ya sé que ahora no, eso no se puede, ¿eh? Ahora no. Pero bueno, vamos a soltar nuestra imaginación. Y bueno, pues entramos por aquí y vamos paseando, visitando estos edificios tan... tan románticos. Y de fondo, vamos andando a mano, tenemos nuestra Torre Eiffel tan característica, pues es, ¿no? De eso, de París. Y luego, bueno, pues imaginaros que ya hemos visitado la Torre Eiffel y ya venimos de vuelta. Y bueno, pues como venimos un poquito cansados de haber hecho esa visita, pues nos vamos a sentar en una terracita de estas y desde esta terracita, mientras que nos tomamos, pues eso, pues un refresco, un cafelito, un té, vemos, tenemos estas vistas tan bonitas de la Torre Eiffel y el olor tan bueno que están desprendiendo estas flores. Que después de tomarnos el café, compraremos un ramito de flores para perfumar el sitio donde nos estemos alojando. Y bueno, pues esa es mi historia del viaje a París. Mirad. Vamos a ver qué contiene. Pues este tiene cruces a dos hebras, medias cruces, punto lineal de una hebra y de dos hebras, Aida Zweigart, 16, color blanca, hilo sanchor, número de colores 52. El nivel de dificultad es medio, un poquito más de medio. Y bueno, pues los gráficos como el que os he enseñado anteriormente, blanco y negro y una agujita. Vamos a abrirlo para que lo veáis. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, mirad. Lo primero que nos trae, este sobrecito. En el otro no lo había visto. Vamos a ver qué viene dentro del sobrecito. Voy a abrirlo. A ver. A ver. Ay, mirad. Desde luego es que están en todo. Bueno, mirad. Trae dos agujitas. A ver que las separe para que las veáis bien. Mirad. Trae dos agujitas. Una es para bordar, para hacer el punto de cruz. Y la otra es para hacer punto lineal. La verdad que me viene fenomenal. Porque sí que es verdad que en otros kits siempre te traen la aguja de bordar, que como vosotros sabéis, es con la punta roma. Y luego tengo yo que estar buscando siempre una aguja normal, de las que pinchan, para poder hacer el punto lineal. Y la verdad que esto me ha gustado mucho. Y vamos a ver. Lo voy a guardar por aquí. Y vamos a ver los colores. Bueno, ya viendo lo que estoy viendo, es para enamorarse. Mirad qué colores. Qué bonitos son. Un cartoncillo por ahí. Mirad. Este cartoncillo trae unos colores súper, súper, súper llamativos. Ahí. Madre mía. Este proyecto trae cinco cartoncillos. Qué colorido. Tan precioso. Mirad. Aquí tenemos más. Es que es un total de 52 colores que se dicen pronto. Bueno, pues mirad qué explosión de colores trae este kit. Y vamos a ver cómo es de grande el trocito de tela. También es un señor proyecto. También es un señor proyecto. Mirad. Es más grande que el anterior. Y bueno, pues este se vería así, alargado. ¿Veis? A ver. ¿Dónde está la... Mirad. ¿Veis? Si es que sería así. La verdad que es un señor proyecto. Y bueno, pues la tela es como la otra. Blanca. Ya os he dicho. Y el gráfico. El gráfico es exactamente igual que el anterior. Son folios en DIN A3. Es que se ven súper bien. Y mirad. ¿Veis? Y el punto lineal, la verdad que lo ponen... Se ven muy, muy, muy bien. Y consta de... A ver. Os lo digo. Ocho folios. Ocho folios DIN A3. Y bueno, pues... Estas han sido mis compritas en la web de Punto de Cruz y Arte. Os recomiendo que os suscribáis a la web. Porque si os suscribís, os van a llegar todas las ofertas, todas las novedades. Todo. Os llegan al correo electrónico. Y vosotros nada más que le dais a pinchar. Y os lleva directamente a la página, a las novedades, a las ofertas. A lo que os manda en el correo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y espero veros en mis próximos vídeos. Que seáis muy, muy, muy felices. Y que bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós. Adiós.